Música Empecé desde la agricultura, me ha gustado desde pequeño, desde los 7 años, desde 7 años, siempre me ha gustado mucho la agricultura, para cultivar lo que es el limón, ahorita prácticamente, primero empecé con café, ahorita estoy experimentando con limón, con el limón me ha ido súper bien, porque he tratado de ahorrar siempre las cosechas con el alabón orgánico, siempre que vaya al kiosk y vegetal, que llegó acá a la vereda, quise inclinarme por ver cómo se mejoraba mejor, para no trabajar con químicos, para trabajar con duro, natural, el fruto saliera mejor, tu mejor calidad. Él me pidió asesoría, que quería mejorar su cultivo de limón y quería tener conocimiento en internet, entonces principalmente iniciamos buscando en internet cómo mejorar su cultivo. Sí, a ver lo que he aprendido más a mirar cómo se mejora el producto, o sea, cómo se hace para que el producto no se lleve tanto químico, siempre sea natural. Dicen que poco a poco el suelo pierde sus nutrientes, entonces por esa manera tenemos que echarle lo que es el abono orgánico. Yo hice el curso del kiosk y vegetal para el curso de abonos orgánicos, entonces ese es el que me ha ayudado para mejorar mejor producto, mejor calidad, o sea, para que haya más salidas. Y procedimos lo que fue a ser capacitaciones, la cual pues empezamos con el manejo de abonos orgánicos y contenidos digitales. También hice el curso de contenidos digitales, donde he creado un blog y donde aparecen mis fotos del cultivo que tengo. Mi blog se llama Cultivo del Campo. Aprendió a optimizar todos esos recursos naturales que él tiene en su finca, para así tener una agricultura limpia y no comprar insumos y ahorrarse todo ese dinero. Eso ayudó mucho a mantener la mata fresca y a producir más jugo sobre el producto y usar en una gran mercado, más agua también, más salida, más platita para los medicinos. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.